Buenos días mi gente. Hace una hora aproximadamente aún está la luna aunque no se aprecia, no se aprecia, está allí. Hace una hora estoy aquí desde hace una hora y os he mandado un vídeo, he colgado un vídeo en las redes con Cádiz amaneciendo y ahora ya Cádiz amanecida. Así que podéis ver el contraste del primer vídeo que estaba oscura a este. Estoy aquí en un chiringuito, está cerrado, como dejan las mesitas, las sellitas aquí, pues digo mira le voy a dar seguridad, voy a ser de guardia horado y le estoy cuidando el chiringuito. Espero que no se enfade el dueño, no estoy haciendo una mano. Estoy con mis perras que en Cádiz se permiten, como ya os he dicho, en la época de invierno. Así que aquí estoy disfrutando, he disfrutado bastante de las maravillosas playas que tenemos aquí en Cádiz. Mi gente, ¿a qué esperáis? Venid a Cádiz a disfrutar. Va por ustedes España en la mañadad. Yeah!